y el contexto en juego. Adelante, Jorge. Movimientos al interior del equipo legislativo, que la verdad no da una. El palmarés que ha mostrado a lo largo de su trayectoria, desde su instalación en esta edición cincuenta y cinco del Congreso del Estado, bueno, pues, se ha llevado a efecto una serie de movimientos, dimes y directos, pero poca productividad en cuanto a la misión, el objetivo que tiene esta gran responsabilidad. Los diputados no se han puesto de acuerdo en nada y se ha manifestado, perdón, dentro del mismo sistema de juego una división al interior de sus líneas. No hay el propósito de que se sumen esfuerzos para llevar a buen puerto, pues, esta responsabilidad que les encomendó el equipo ciudadano. Sí se han movido ahí algunas piezas, algunos ya están pensando en la búsqueda de nuevas posiciones en un futuro cercano, pero poco se ve para la realidad de nuestra entidad en materia legislativa. Es el momento de ponerse de acuerdo que si los ocho, que si los doce, que si los independientes deberían de buscar cómo llevar el balón precisamente a la red contraria en beneficio, reitero, de la ciudadanía. De poco ha servido que quien esté al frente de la mesa directiva, de quien representa a este equipo legislativo cincuenta y cinco, si no se ponen de acuerdo para legislar, para proteger los intereses del equipo ciudadano. Ojalá ya haya mano dura, mano fuerte en alguno de ellos, que haya coherencia y que se propongan precisamente sacar adelante su responsabilidad. Lamentablemente, este equipo legislativo es noticia, pero para cuestiones negativas y muy poco, muy poco para cuestiones positivas. No hay contrapeso para el equipo ejecutivo y no se requiere estar en frente o contra el actual gobierno del Estado en el equipo ejecutivo. Pero sí se necesita precisamente el balance, el orientar los intereses para favorecer el desarrollo en nuestra ciudad. Deseando la paz y en la maravilla este fin de semana, se despide de ustedes Jorge Alberto Vega. ¡Gracias!